México anunció que acortó cientos de memorandos de entendimiento con China para aprobar dos de sus posibles vacunas contra el nuevo coronavirus. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos de Aquire, nos dice que para científicos mexicanos, la nación asiática junto a Inglaterra lleva la tercera en la carrera por inmunizar a la población mundial contra la COVID-19. A continuación, más edades. México rompió la barrera de los 500 mil infectados por el nuevo coronavirus mientras sobrepasa los 55 mil fallecidos en todo el territorio nacional, cifra que preocupa a médicos y científicos al no ver un aplanamiento en la llamada curva de contagios. Sin embargo, sirve para ver a la nación azteca como un territorio idóneo para la prueba de vacunas contra la COVID-19 junto a Estados Unidos y Brasil. Porque no nos sirve de nada evaluar una vacuna, por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde no hay una tasa de contagio alta y entonces, bueno, no se va a contagiar la persona. ¿Por qué? Porque no hay contagio. Por eso se evalúan este tipo de países. Entonces, eso nos ha beneficiado en ese respecto, porque la alta tasa de contagio nos da entrada a que podamos ser partícipes en la fase 3. Fase 3, donde se toman a miles de personas sanas con edades entre los 18 y 55 años de edad, que no tengan o hayan tenido contacto con el nuevo coronavirus. A una mitad se les inyecta un placebo y a la otra parte las vacunas a estudiar. Si se utiliza la investigación china de laboratorios como CanSino Biologics, por ejemplo, se estaría aplicando una dosis de tipo recombinante. Tú lo que haces es ponerle la información genética del coronavirus, una parte del coronavirus, pero sin incluirle el gen que permite a ese virus replicarse. Entonces, como no estás incluyendo que se replique el virus, pero tiene la información del coronavirus, el sistema inmune va a detectar que lo que está entrando es un coronavirus y entonces va a crear los anticuerpos hacia ese coronavirus. Si la gran mayoría de quienes fueron inoculados no presentan efectos secundarios severos ni contagio, entonces la vacuna podría pasar a su producción y venta. Pruebas que pueden tardar hasta tres años, aunque la dosis ya sea comercializada sin que termine su periodo de análisis. Hasta el momento existen cuatro acuerdos de entendimiento para que estas evaluaciones sean desarrolladas en México. Dos de los memorandos en fase 3 fueron establecidos con laboratorios chinos. Además de CanSino, también está Walvax Biotechnology, firma que utiliza la estrategia de desarrollo genético para su vacuna. China tiene una ventaja clara porque ya conoce más el virus, ya se ha conocido más y ellos tuvieron más tiempo de poderlo estudiar por años, porque ya había un virus parecido en el pasado de la misma familia. Les informo que estamos trabajando también por indicaciones de la Secretaría de Salud con 15 diferentes empresas y ya una vez que se lleguen a estos entendimientos, pues la Secretaría de Salud y COFEPRIS, de acuerdo a sus facultades, determinarán cómo se va a aplicar, en qué momento, con qué pruebas, etc. Se tiene planteado que la fase de pruebas en personas empiece en el mes de septiembre del presente año y se extienda hasta enero del 2021. Una vez obtenidos los resultados preliminares, el gobierno mexicano tendrá que establecer, de las cuatro existentes, cuál comprará, cuántos millones de dosis van a adquirir y a qué sectores de la población se distribuirán. Fue México, les recuerdo, el país, el primer país que planteó en el G20 la necesidad de garantizar el acceso universal a las vacunas. Nuestra tarea es ubicar, dialogar, sean gobiernos, sean empresas, sean organismos multilaterales y que México esté incluido, que México tenga acceso a tiempo. Esa es la tarea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que dispone un máximo de 4.500 millones de dólares para la compra de vacunas contra el nuevo coronavirus. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se asoció con el gobierno de México y el magnate mexicano Carlos Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas contra el nuevo coronavirus para ser repartidos a precios accesibles por toda Latinoamérica a excepción de Brasil. Los desarrolladores participantes son el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Es de destacar que será en territorio mexicano donde se produzca parte de esta vacuna, así como también su envasado. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México. Juan Carlos Aguirre Romero,37G y la Universidad de México.